Sí, de nuevo volvió a pasar. El episodio que grabé de Pokémon no se ve la imagen. La buena noticia es que no hay mucho problema, debido a que solo crucé la ruta que llega hasta la ciudad que da la Liga Pokémon. Así que creo que podemos continuar con el video. Para los curiosos, solo mostré mis Pokémon que habían sido llevados a nivel 55, me enfrenté a unos cuantos entrenadores, y crucé toda la ruta hasta llegar a la ciudad donde se encuentra la Liga Pokémon. Una vez resumido esto, continuemos con la aventura. Me ha tocado ver, me ha tocado la fibra sensible. ¡Hola, mis friends! Bienvenidos al episodio 32... 33... no me acuerdo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada. Chicos, en el episodio pasado cruzamos toda la ruta... Creo que era la ruta 10 o la ruta helada... la ruta de nieve, pues. Hicimos bastantes peleas como para una pequeña demostración de que están hechos mis Pokémon, que la verdad están... te chingan de una, papito. Con esto te digo todo. Y aparte, pues llegamos a Ciudad Puntera, que es la ciudad en donde está localizada nuestra Liga Pokémon. Como pueden ver, allá al fondo se encuentra el estadio de la Liga Pokémon. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy, chicos. Ir a la Liga. A ver si ya nos pueden admitir. Si ya no hay nada más que hacer, pues... comenzar de una vez con esto, ¿no? Chicos, esta es una serie que ya se viene finalizando. O sea, ya estamos por terminar esta serie. Yo sé que tomó bastante, bastante tiempo, yo lo sé. Sí, me ha pasado con muchas series, yo sé. Y pido una disculpa por eso. Espero que no me siga sucediendo con las próximas series. Pero mira, no prometo nada. Pero oye, yo creo que esta es una forma de... darle más vida a una serie, ¿no? Aunque, bueno, le damos poca oportunidad a otros juegos. Pero bueno. Estadio de punteras. Senda de la Liga. Ok. ¡Oh, es Tony! Me pregunto qué. Me pregunto si ese habrá pasado. O sea, claro, aquí estoy. Oye. Esta melodía suena más para malvado, como para el Team Gel, que para la Liga, ¿eh? El aspirante Tony, ¿verdad? Nos tiene envilio con tus hazañas. Ok. Aún así, me temo que debo pedirte que me enseñes las medallas. Son las normas. Ok. Aquí está mi medallón con todas las medallitas. Ya estoy listo para combatir contra ti en el mayor escenario de todos. Aunque Berto no lo ha conseguido. Pero Berto... Oye, sí, pobrecito Berto. Ahora me voy acordando a él apenas, ¿eh? No lo veía conformándose con la descalificación. Pensaba que sacaría algún truco de la manga. Pues ya vemos que no. En fin. Otra cosa. Feromosa. ¿Qué? Vayamos tirando... Ya, vete aquí, vete aquí. Déjame... Déjame atiendo al señor, oye. ¿Ya estamos dentro de la Liga? ¿Ya tan...? Ok. ¿Qué directo fue la Liga, oye? Va a dar comienzo el torneo de medallistas. Donde competirán los aspirantes que haya superado el desafío de los gimnasios. Que pase a la cancha los aspirantes. ¡Ojo! Voy a pelear con todos los líderes de gimnasio. ¡Otro pendejo! A ver, el primero era de tipo planta. Eh... El primer... Sí, el primero era de tipo planta. Voy a mandar a Morales. De primeras. Y... De segundos voy a tener a King Cole. Para ser el... El Gigantamax. Espero que sí sea el de tipo planta el que me toque. No me acuerdo. Y no me acuerdo el orden. Quiero recordar que si primera planta, agua y fuego. Y ya de los demás no me acuerdo. Ok. Vamos a ver qué procede. ¡Wow! Qué rápido empezó la Liga. ¡Wow! Chicos, tocando las finales. ¡Roxy! ¡Primero son los rivales! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Je! Ya sabía que pillarías todas las medallas de gimnasio para vernos... Eh... Las... Los caretos aquí. Ya conoces la historia de mi hermano y lo de... Lo de... Tratar de darle vidilla a Pulo Carpón. Pero mi meta y mi destino es ser campeona. Así que, ojito. Porque a tu equipo le van a caer tortas de panes. ¿Qué? Mira, para amenazas eres pésima. Mejor peleemos. Mejor peleemos. Que eso a lo mejor se te da mejor. Venga, chicos. Pues, primer desafío de... De la Liga. ¡Roxy! Venga. ¡Uy! ¡Wow! Si quieres convertirme en campeona, tengo que darte... Eh... Date... Ok. No, no, no alcance a leer. Ok. Leopard, si mal no recuerdo, era tipo siniestro. Así que Zumbido le va perfecto. Tormento. Ojo. No te vayas a confundir. Eso no confunde, ¿verdad? No, solo la Tormenta. Ok. Ven. Zumbido y adiós a Leopard. ¡Ah, huevos, señores! Todavía seguimos con bastante ventaja. Excelente, loco. Excelente. Oye, la música está... Esto sí es digna de un final. ¡Scrafty! Tipo lucha siniestro. Creo que el tipo bicho le sigue afectando. Creo que sí. Vamos a averiguarlo. Y si no, el tipo eléctrico va a ser bastante bueno aquí. Ok. Vamos con el... Eh... El stat a favor. Rayo. Y... Lo resiste. Ojo. Triturar. No me debería quitar mucho. Ahí está. Bien, 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 bien. Me quitó bastante bien. ¡Oh! Por el Tormento no puedo atacar dos veces con el mismo. Pues venga. Zumbido. Zumbido es... Pues... Sigue siendo stat a favor. Y ya le queda muy poquito. Así que pues... F para Scrafty. Ahí está. ¡Bien! Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. Van dos bajas. Y nosotros nos hemos presentado un Pokémon. Morales subió el 57 junto a Banner. Nada mal. Perfecto. Toxicroak. Tripo... Tripo. What the fuck. Tipo lucha veneno. Eh... Voy a ir con Longaniza para hacerle el Vendaval. Y espero que no lo falle. Espero que no lo falle. Venga, entonces Toxicroak. Ahí está. La verdad este Pokémon ya... No sé. Desde que lo conocí me llamó mucho la atención. Pero... Después de que lo vi así tal cual. Así como sus stats y todo eso. No... No es la gran cosa. Tristemente. Vendaval. Y por favor. No falle. No falle. No falle. No falle. No falle. No fallo. Carga tóxica. Me va a envenenar. No me envenenes. 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 Gracias. Vendaval, por favor. Dai, 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 dai. Eso. Bien. Bien. Están apareciendo fallos, pero tampoco están frecuentes. Eso está bien. Eso está bien. More Pico. Tipo eléctrico. Eh... Puro, creo recordar. En ese caso voy a sacar a King Cole. Para que le haga tierra viva. Y... Hacerle... Chao, chao. Al Pikachu cute de esta generación. Ahí. De hecho, cada generación ha tenido... Bueno. Yo creo que a partir de... Eh... No, mentira. Estos han tenido un Pikachu excesivamente cute. Demasiado. Y eso es malo. Eso es demasiado malo. Chispa. No me debería quitar mucho. Ahí está. Me quitó un pedo nomás. Me sacó un pedo nomás. Tierra viva y adiós. More Pico. Nice. Perfecto. Ya te tengo vigiladito, More Pico. Ya te tengo. Ahí está. Macaco sube el 57. Nada mal. Grimsnal. Grimsnal... Creo... No. Gar... No. Ya está pensando en Garbodor, que es el... El botesote de basura. Pero Grimsnal... ¿Quién era? A ver. No sé por qué me suena tipo siniestro. Así que voy a mandar a Arturo. Me suena que es tipo siniestro. Pero no me acuerdo qué Pokémon es. A ver. Vamos a ver. Grimsnal se trata de... Ok. Es su final Pokémon, eh. Es su último Pokémon. Venga. Entonces, este es su Dynamax. Ok. 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 Hada siniestro. Esto es malo. Hada siniestro. Esto es malo. Esto es malo. A ver. No sé si lo logre alcanzar. No sé si sea más rápido. Voy a hacer la demolición. No voy a usar el Dynamax. No voy a usar el Dynamax. No quiero usar el Dynamax porque me gustaría usarlo con Morales. Si es que Arturo no sobrevive. Ok. Bastante seca para lanzar. ¡Hola! Es la forma Dynamax. No sé ustedes, pero esa forma, esa figura que tiene Grimsnal. Me recuerda, no sé por qué, a Kaiba. Va bien. ¡Uy! Casi. Es un crítico. Nada mal, nada mal. Venga. Si lo aguantas. Ay, es el de tipo Hada. No lo va a aguantar. No. No lo va a aguantar. No sé por qué, pero me recuerda mucho a Kaiba hoy. Me recuerda demasiado a Kaiba. Ok. Bueno, lo intenté, lo intenté. Y como dije, no iba a usar el Dynamax con él. El que sí voy a usar el Dynamax es con Morales. Porque quiero usarle el tipo Veneno con él. Ahí estamos entonces. Sacamos a Morales. Y vamos entonces con el Dynamax. Y cuál es más potente. Ah, los dos están igual. Entonces, pues, venga. Me da igual. Hacemos el Dynamax o el Gigantamax. No sé. Ahí estamos. Venga, Morales. S-C-A-I-O-E. Ah, huevo. Venga, Morales. Demuéstrale tus habilidades. Maxi Tormento. Y adiósito. No. Le hubiera hecho el Veneno, pero pues dije, ya. Le cae muy poquita vida. O sea, esto es para exagerar ya. Literalmente, el Dynamax no creo que haya sido necesario, la verdad. Ahí estamos. Bueno, Roxy. La verdad es que no me diste pelea. No me diste nada de pelea. Y longaniza cerca de subir de nivel. Pero bueno. Y así vencemos. A Roxy. Nuestro primer desafío de la liga. Aunque me haya llevado un chasco, he podido ver muchas de vuestras virtudes. Gracias. Usted necesita echarle muchas ganas hoy. Pero muchas. Toda la peña del estadio nos estaba observando sin perder detalle. Pude sentir perfectamente cómo coreaban mi nombre y el de mis Pokémon. ¿Qué pasote? Aunque haya perdido... Hemos hecho un... No sé por qué, pero leí furro, güey. Y yo no. Hemos hecho furor entre los espectadores. O furor, no sé qué es eso. Ha sido un combate de fábula. Tengo que tocar... Supongo que toca ir a la grada con mi hermano. Para ver quién se clasifique reta campeón. Aún no tengo claro si animarte a ti. Ah, aún no tienes claro si animarme a mí o a Paul. Ok, ok. En fin, chao. Adiós, Roxy. Bueno, me esperaba más, sí. ¡Ey, Tony! Nos vemos las caras en la final. Después de verte combatir, mi equipo y yo estamos más motivados que nunca. Vamos a ganar sí o sí. Ok. Toca contra Paul ya, güey. Ok. Interesting. Perdona. Sí. Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar, pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Paul ha cosechado una victoria sin paliativos. Ok. En cuanto estés preparado, puedes salir a la cancha. Ok. Bueno, vamos a ver qué tan mal están mis Pokémon. ¡Ah, están curados! ¡Ah! Bueno, pues en ese caso, Paul suele comenzar con el borrego, así que vamos a hacer un poquito de birría. Vamos a mandar a Arturo primero. Y venga, lo que siga saliendo, pues hacemos cambios. ¡Venga, chicos! Vamos con el siguiente combate del video. Uy, esta entrada, tengo que decirlo, está bastante bonita, bastante interesante. A pesar de que no soy fan del fútbol, está bastante interesante. ¡Venga! Última pelea contra Paul, señores. De repente, me ha venido en la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje a Pueblo Yarda. Ese día, cuando mi hermano nos dio aquellos Pokémon, hice una promesa. Eh, me la repito, es porque yo no me acuerdo. Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría. Pienso cumplirla, así que ¡que empiece el combate! ¡Qué buen sermón! ¿Verdad? ¡Qué buen sermón! ¡Las palmas de fondo! ¡Qué chido! ¡El entrenador Paul te desafía! Oye, qué buen remix le hicieron a la batalla contra el rival. Y siempre saca el mismo Pokémon. Bueno, es que eres una decepción... Es que tú... Yo estoy seguro que tuviste suerte en la batalla de la liga, ¿eh? De luchar en el paseo de mi casa, hacer en un estadio... ¿Hay un mundo? No sé. Ok. Vamos entonces con Demolicioni y fácil, re que fácil. ¿Quién quiere, Virnia? Porque ya está servido. Así de fácil. Ya sabía que ibas a intentar por todas las... Eh, ok. Así estás de un super eficaz. Y además un crítico, señores. Así de simple. Arturo ya saben que es el amo de los críticos. Así que, pues... ¿Para qué? Corfinite es el siguiente. Venga, venga. Ok. En este caso voy a mandar a... Voy a mandar a Morales. Voy a mandar a Morales. ¡Venga, Morales! Vamos a deshacernos de unos cuantos pajarillos. Bueno, yo creo que solo uno. No sé si tengo otro tipo volador. O sea, otro... Otro Pokémon de este tipo, pues. Ok. Nerviosismo. Ya sabemos qué hacen. Ay, ese Corfinite también tiene nerviosismo. Ok. Bueno, entonces... Vamos con... Rayo. Que es un poquito más fuerte. Ahí estamos. Y de una... Por supuesto que de una, loco. Por supuesto. ¿Qué me estás... Pero esto es re... Paul, que este... Oye, Paul. Así no vas a llegar a la liga, eh. Así no vas a ver a tu hermano. Snorlax. Ok. Este ya empieza a ser un poquito más bonito. Un poquito más interesting. Regresamos con Arturo para que le dé su buena nodriza. Ahí estamos, Arturo. El potente. El amo. El pecho peludo. El don crítico. Venga, Arturo. Vamos a ver... Si tumbas a este Snorlax. Y si haces otro crítico. Yo digo que sí hace otro crítico. Yo digo que sí. Super eficaz. Ah, no hizo crítico. Pero mira. De todas formas, adiós al Snorlax. Oye, esto está re fácil. Esto está re fácil. Manito. Pinchurus. O... Esa... El pinchurriento. Voy a sacar a King K... A King K. Rool. A King K. Rool. Este... Porque el Pokémon que sigue es tipo eléctrico. Y con tierra viva debería ser suficiente. Está el pinchurriento. Es que literal... ¿Cómo traes eso a la liga? ¿Cómo traes esto a la liga? ¿Este Pokémon es bueno para el competitivo? Yo creo que no. Sinceramente yo no lo veo para el competitivo. Tierra viva. Y ojo lo resistió. Rayo. Que no me va a quitar casi nada. Lanza llamas y adiós. El restaurato... ¡Ah! Pobrecito. Ocupa el restaurato. ¡Chale! Lanza llamas. Le va a quitar yo creo que la mitad de la vida. Bueno, poquito más. Poquito más. Yo creo que otro lanza llamas. No hace falta otra tierra. Lanza llamas y adiós. Ahí está. Easy, Paul. Easy. No me estás haciendo nada. Me hiciste un rayo. Me quitó que el... Que vendría siendo un... Inteleon. Ok. Es como... Una octava parte. Yo qué sé. Inteleon. Inteleon. Se oye tipo fuego. Así que voy a sacar a Longaniza. No sé por qué. Me da que es el Pokémon tipo fuego. Y no sé. Inteleon. ¡Ah! Y no. Ya me acordé quién es. O sea, sí es su inicial. Pero es tipo agua. Y ya me acordé. Yo contra las cuerdas. ¿Qué va? Es una forma de hacer espectáculo. Ok. Tú sabrás. Tú sabrás si quieres hacer el ridículo como espectáculo. Intimidación. Le bajamos todavía más el ataque físico. Porque es pésimo el ataque físico. Y... Mira. Yo apuesto que un triturar lo mata. Ok. Es más rápido. Sí. Pero no me va a hacer casi nada. Seguro que me hace el francotirador. Pero no me va a matar. Ahí está. Ni siquiera tiene la forma Dynamax. Ni siquiera tiene la forma. A ver. ¿Cómo se llama el ataque? Disparo certero. Disparo certero. Me va a hacer disparo certero seguro. O bueno. El Dynamax del disparo certero. Maxi sombra. Ok. Me equivoqué. Igual no me quito casi nada. Estuvo raro ese movimiento. Me baja la defensa especial. Ya. Ok. Triturar. Y... Bueno. Podría cambiar. Pero venga. Vamos a hacer drama. Vamos a hacer drama. Vendaval. Vendaval. Oye. Maxi sombra. No me va a quitar mucho. Ya lo vimos. Si le da el vendaval yo creo que se lo mata. No lo falle. No lo falles para que me dé risa. No lo falles para que me dé risa. Ay no. ¿Cómo lo fallas? Quería una carcajada ahorita. Ahora sí me va a matar. Maxi helada. Ahora sí me va a matar. Ahora sí. Mira la longa. ¿Viste? Por perder el tiempo. Por perder el tiempo. Un crítico. Venga. Puede que no me haya matado entonces. Toma ya. Un golpe crítico. Estamos cogiendo carrera y ya. Tampoco te emociones. Que me lograste tomar un Pokémon por mi tarugada. Bien pude cambiar y había terminado el combate. Mira. Podría sacar incluso a Macaco. Y no hace falta que saque a Morales. Mira. Que sea un combate de iniciales. Venga. Combate de iniciales. Ya le quité dos turnos de... Del Dynamax. Ya. Ya. Los tres. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora sí. Ya esto está más que acabado. Esto ya valió madre. Aquí sí que cabe el... Ahora todos. Todos en el estadio. ¡Ay, mi pendejo! Ahí está Macaco en Dynamax. Y esto ya se acabó. Pulso hombrío. Cosquillas me hizo. Cosquillas. Max y flora y adiós. ¡Tumada! Esto se lagueó de la potencia. Bajón de frames y todo. No manches. Macaco te soltaste. Pero venga. Ahí está. Terminadísimo. Esto iba a acabar sí o sí hoy. Sí o sí. Veinte minutos de video. Nada mal. Nada mal. Dos combates bastante... Interesantes, tal vez. Lo siento, Paul. No vas a ver a tu hermano. O bueno, sí. Pero desde la banca... Muchas gracias, Tony. Me alegro de haber llegado aquí... Me alegro de haber llegado hasta aquí junto a ti. Ok. Se le ve aguitado. Se le ve un poco aguitado. Tras completar el desafío de los gimnasios y derrotar a los demás entrenadores del torneo de medallistas, Tony se alza con la victoria... Ah, no. Esto es... Comentarismo. Tony se alza con la victoria. ¿Aquí se acaba mi leyenda? Sonia dijo que quizá estábamos destinados a convertirnos en héroes. Aunque, en verdad, yo nunca me vi como tal. Pero tú, es posible que estés a punto de conseguir algo increíble. Te doy la aeronabuena, Tony. A ti y a Sirfetch y a los demás, claro. Gracias, gracias. Gracias por felicitar a mi Arturo. Ok. ¿Y ahora qué sigue? Ok. Se escuchó el TAN del Lionel. Y ahí está Lionel. Mira nomás. ¿Qué te pasó, hermanito? ¡Toni, Paul! Me ha tocado ver... Me ha tocado la fibra sensible. Te voy a denunciar por pedófilo, eh. Engalar. Se frecuenta mucho el abuso infantil. Sobre todo, el pedófilo de Lionel. Al año se presentan más de 10.000 traumas infantiles. Todo con la justificación de enseñarles a ser mejores entrenadores Pokémon. A todos los habitantes de Galar, digan, ya basta. Protejamos a nuestros niños. Si llegan a ver a un Poképedófilo, repórtalo. Cuida a los niños de Galar. Bueno, ya, mucho pedo. Sigamos con el episodio. Cuando quise darme cuenta, tenía dos lagrimones recorriéndome la cara. Ambos participaron de cero desde el mismo pueblo y han formado unos equipos de Aupa. Bueno. Todo para culminar vuestro viaje dando todo en un enfrentamiento sin igual. Han demostrado, han mostrado, perdón, tener una ferviente pasión, la voluntad necesaria para avanzar hasta la cima y dominar los movimientos idóneos. No me hables de física. Ha sido, en esencia, lo que todo combate debería aspirar a hacer. Que esto sirva para probar lo equivocados que estaban todos aquellos que pusieron en duda que os entregara la recomendación. Si tú eres el primero que nos la quería dar. Pues razón de más. Mis Pokémon y yo vamos a dejar la piel en el encuentro contra el aspirante de este año. Espero todo corazón que mi contrincante termine siendo tú, Tony. ¿Y yo qué, hermano? Tú ya perdiste, cállate. Ahora empieza lo chungo, Tony. Más te vale estar preparado. Sí, 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 lo estoy, lo estoy. Y no sé ustedes, pero yo estoy destrozado. Necesito tirarme a la cama del hotel un rato. Ok. Pues sí, hay que reponer energías antes del gran momento. Mejor vayamos a comer algo. Está bien, pero no me fío de ni un pelo de tus papilas gustativas, Leon. Ok. Si vamos a comer hay que hacerlo bien. Quiero un... Ok, este güey ya está pidiendo el tremendo bufé. No sé si, lo que diga su majestad. Sí, güey. Acabas de perder, cállate. Perdón, es que acabas de perder, güey. Ok. Ok. Hello there. ¡Eh, Tony! ¡Tony, aquí! Unas preguntitas, por favor. A ver, ¿qué pasó? Es hora de la preguntita. Tony responde. Lionel, el campeón los ha recomendado a ti y a Paul a la vez. ¿Qué sienten al haber vencido al que podríamos considerar tu rival? Soy contento, no sabría decir. Fue pura su... Sí, mono. Eh, pues no sabría decir. Estoy decepcionado. Ya veo. Unas palabras para Paul. Estas... Gracias por todo. Gracias por tu dinero. Te gustó ver a dos rivales que se llevan también. Sí, me llevo bastante bien, güey. Ahora dime, ¿qué crees que tienes lo que hay... ¿Crees que tienes lo que hay que tener para vencer al torneo de finalistas? A huevo. Pues claro, güey. No mames. Ya vale de estorbar con esas preguntas tan personales. ¿Cuál? No me ha preguntado nada de mí, güey. Me ha preguntado de lo que va a pasar en el torneo. No, tú quítate, oye. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Uy, me están entrevistando a mí, no a ti. ¿Ok? A la chinga contigo, güey. ¿No ven que el pobre está agotado? No estoy cansado, güey. ¿Qué pedo con Paul, güey? Además, es hora de irnos. Que he quedado con Leonel para cenar. Así que hasta aquí la entrevista. Che, Paul, oye. Claro, claro. Muchas gracias. Esperemos con ansias el nacimiento de una nueva estrella. Ok, gracias por arruinarme la entrevista, Paul. Posiblemente la única oportunidad que podría tener así súper cañona. Uf, ser famoso es agotador. ¡Cállate, Paul! ¡Cállate! Espero que Leonel llegue pronto. Tengo hambre como... Tengo más hambre que un munchlax. Ok. ¿Qué pedo? Horas más tarde. ¿Por qué tarda tanto Leonel? ¡Qué raro! Él siempre cumple su palabra. Fíjate que de ser pequeño me prometió que algún día sería campeón. Y ya ves, tú sí cumplió. Ok, no entendí. ¿Qué le cuesta hacernos un huequecillo para cena de nada? Para una cena de nada. Ok. Hola. ¿Qué? ¿Sigues mudo o qué? Menuda bocasa tienes, chaval. Hostia, tío. Es que... ¿Qué os está pasando? Se ve que la fuerza que te fue por ahí durante el combate. Ok. No sé qué pedo. Esa energía, ponla en el combate en lugar de montar escenitas. Órale, pero si es Nero. Hostia, venga ya, tío. No vayas de guay poniendo cara de malote mientras sueltas a discursión con... Ya, cállense. Así que juzgando a las apariencias, ¿eh? Ahora veo por qué has perdido... Si estás buscando al campeón, se ha ido a la Torre Rose. ¿Y eso? Bueno, la razón no la tengo clara, pero me topé con él en el andén del monorail. Qué pedo. Habla en español, por favor. Me pidió que les dijera que llegaría tarde a la cena porque tenía que ir a la Torre Rose. A ver, ¿supones que fue a la Torre Rose y él te dijo que iba a la Torre Rose? ¿Por qué atraigo a gente tan... No es cierto, no es cierto. ¿Pero por qué se le habrá perdido precisamente ahora en la Torre Rose? Oye, Neiro, ¿podrías hacernos el favor de venir con nosotros a la Torre? Ni Tony ni yo sabemos llegar. No tienen tela los hermanitos. No hacen más que pedir por esa boquilla. Qué pedo. Aunque pensándolo bien, si el torneo de finalistas no arranca, yo también me como... Estamos hablando todavía de ir a cenar, ¿verdad? Qué pedo con esta gente. Y bueno, tampoco es que... Os tenga que tirriar... Os tenga tirria, perdón. Por haberme ganado. Yo lo tengo. ¿Qué tal si me llevo a la panda del Team Gel? Cuantos más mejor. Pues venga, ya estamos tardando, ok. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarle aquí al video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se han entretenido. Si fue así, ayudadme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio vamos a ir a buscar a Lionel en la Torre Rose. A ver que Pedro, porque está tardando a la cena, que yo quería mis nachos. Paul me arruinó la entrevista, no me hicieron nada en la liga. Tantos pedorros. Así que espero que la cena valga la pena. Pues eso chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Suscríbete!